muy buenas amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Eugenio para los que no me conocen como muchos saben yo soy de uruguay y sé que ustedes me estuvieron pidiendo muchos vídeos que me dejan en los comentarios haz vídeos de uruguay reacciona a uruguay muestrame de uruguay muestrame cómo es tu país muestrame también vídeos de tu país bueno llegó el día después de estar subiendo tantos vídeos de méxico y voy a seguir viendo méxico porque amo méxico así que no lo duden porque voy a seguir subiendo vídeos de méxico así que nada voy a empezar a traer también un poco más de mi país así ustedes también aprenden conocer y vean la cultura que tenemos y pues nada hoy les voy a mostrar un vídeo de secretos así del canal en la descripción voy a dejar igualmente en el enlace del vídeo original para que pasen y apoyen allí y pues nada vamos a ver el vídeo en realidad habla de las costumbres de uruguay datos y demás todo lo que no está actualizado porque es un vídeo que es de 2018 no encontré otro más reciente que pueda reaccionar así que nada los datos que a mi opinión me parecen que no están actualizados lo voy a decir al final de la reacción así que la hace que sea hasta el final por favor y nada los invito a que vean es todo el vídeo así los que estaban interesados de conocer un poco más sobre mi país tendrán un poquito más bueno me dice eso no por acá yo te invito a que te suscribas y que aquí uruguay oficialmente república oriental del uruguay es un país de américa del sur situado en la parte oriental del cono suramericano limita al noreste con brasil al oeste con argentina y tiene costas en el océano atlántico al sureste y sobre el río de la plata hacia el sur abarca 176 mil 215 kilómetros cuadrados y es el segundo país más pequeño de sudamérica después de surinam la población de uruguay es de 3 millones 290 mil 454 habitantes por lo que figura en la décima posición entre los países sudamericanos su capital es montevideo el idioma oficial es el español y su moneda es el peso uruguayo es una república presidencialista subdividida en 19 departamentos y 112 municipios la capital y ciudad más poblada del país con 1,3 millones de habitantes y cuya área metropolitana ronda los 2 millones eso que se ve ahí en la plaza independencia y el momento que se puede apreciar apreciar ahí en el medio de la plaza que tienen como un cabo un caballo y el nombre que está ahí es artías y está sepultado los restos de él ahí y después está el palacio salvo acá hacia el final ese edificio que se ve como un tronco es un palacio bastante conocido acá bueno igualmente ahora son más que apartamentos y después más acá a la derecha esto se ve como de vidrio que hay como ventanitas de vidrio es donde está la presidencia el 56,3 por ciento del total nacional según las naciones unidas es el país de américa latina con el nivel de alfabetización más alto es el país de latinoamérica con menor índice de percepción de corrupción desde el año 1980 es el tercer país de latinoamérica después de argentina y de chile con mayor índice de desarrollo humano y el cuadragésimo octavo en el mundo también es el país latinoamericano junto con costa rica con la distribución de ingresos más equitativa pues tanto la población más rica como la más pobre representan sólo un 10 por ciento de la sociedad respectivamente también es el cuarto país de latinoamérica después de cuba costa rica y chile con la esperanza de vida más alta en el 2016 era el país de latinoamérica con el pib per cápita más alto la población tiene acceso a educación gratuita desde primer nivel de la sección inicial hasta la graduación en la universidad en un estudio realizado en 2017 se sitúa como el país más pacífico de américa latina además es el mejor de iberoamérica para vivir se encuentra entre los 20 países más seguros del mundo y también entre los 20 más democráticos uruguay es el único país de américa latina que ha logrado una cobertura casi universal de acceso a agua potable segura y a un saneamiento adecuado con altos niveles de calidad de servicios el agua potable está al alcance del 99 por ciento de la población de todo el país las principales ciudades en relación a su población son montevideo salto maldonado paisandú ribera tacuarembó melo y artigas el 88 por ciento de la población uruguaya es de españa y más de un cuarto de la población es de origen italiano italiano en tercer lugar se encuentran los descendientes de franceses y de armenios los mestizos representan el 8% de la población y la población de ascendencia africana el 4% uruguay tiene destinos turísticos entre los que se destacan punta del este montevideo colonia del sacramento salto la valleja y rocha entre otros punta del este es el más visitado con respecto a los demás balnearios aunque también los turistas buscan otros destinos costeros como atlántida o piriapolis entre otros cultura la música rioplatense por excelencia es el tango cuyo mayor exponente es carlos gardel y también la milonga el uruguay posee además músicas como el candombe y la murga uruguaya que tienen su apogeo en las llamadas de carnaval en el caso del candombe y en el mismo carnaval en el caso de la murga el teatro uruguayo es uno de los más importantes en latinoamérica y es la mayor expresión artística del país el carnaval del uruguay como expresión típica de la cultura popular uruguaya se caracteriza por ser uno de los de mayor duración en el mundo con escenarios en muchos ámbitos del país y cuenta inclusive con su propio museo el museo del carnaval donde se recoge entre otras cosas su historia la gastronomía de uruguay se caracteriza por guardar ciertos paralelismos con la gastronomía de argentina y de río grande del sur brasil diferenciándose por consiguiente de buena parte de la cocina latinoamericana este factor se debe en mayor medida al aporte que ha hecho sobre el país la temprana llegada de inmigrantes de origen español e italiano la producción de carne vacuna y la amplia explotación del sector de lácteos hacen de la gastronomía uruguaya un monopolio cárnico predominando los alimentos derivados de la ganadería destacan además los alimentos procedentes del ganado porcino y ovino geografía con una superficie total de 176 mil 215 kilómetros cuadrados de la que 175 mil 15 kilómetros cuadrados es la suma total de los departamentos y 1200 kilómetros cuadrados comprende la suma de los lagos artificiales del río negro además su soberanía sobre varias islas ubicadas en el río uruguay con un total de 105 kilómetros cuadrados 16 mil 799 kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales y un área de mar territorial de 125 mil 57 kilómetros cuadrados hoy desde septiembre de 2016 la convención de los derechos del mar de la onu confirmó a uruguay la nueva extensión de la plataforma continental de este modo el país crece 83 mil kilómetros cuadrados hacia el mar y pasa a tener más territorio marítimo que terrestre de ahí en más el área total del territorio uruguayo abarca 384 mil 272 kilómetros cuadrados clima el clima en uruguay es templado y húmedo promedio 17 grados con veranos cálidos y precipitaciones más o menos homogéneas durante todo el año uruguay es el único país de américa del sur que se encuentra íntegramente en la zona templada la ausencia de sistemas orográficos importantes contribuye a que las variaciones espaciales de temperatura se define como flora de uruguay a alrededor de 2500 especies vegetales distribuidas en 150 familias ya sean nativas o foráneas que existen en ese país el 75 por ciento del territorio es terreno pastoso los bosques son escasos con sólo 25 por ciento del territorio las existencias de puma carpincho y ñandú se redujeron drásticamente por la caza intensiva y en este momento son especies protegidas al igual que el lobo de río mamíferos como el zorro gris el tamandúa armadillos y diversos roedores son los más comunes entre los mamíferos pero al igual que los anteriores está prohibida su caza la liebre se trata de una especie introducida con fines deportivos la avifauna del uruguay consta de alrededor de 450 especies 24 de las cuales se encuentran globalmente amenazadas y 5 son introducidas el tero se encuentra extendido por todo el territorio y se caracteriza por su velocidad y su canto del cual recibe el nombre vulgar de terú por otra parte el ñandú se encuentra en proporción estable y en los últimos años su carne ha sido comercializada en mercados extranjeros por lo que se ha extendido la cría de esta especie en condiciones especiales se cree que en el país hay más de 200 especies de reptiles la mayoría de ellos inofensivos para el ser humano las serpientes venenosas se encuentran al norte en los departamentos de artigas ribera salto y tacuarembó y en las zonas serranas en el sur se destacan múltiples reptiles entre ellos varias especies de lagartos como el lagarto uberou tortugas como la morrocol política la república oriental del uruguay es un estado unitario democrático y descentralizado de carácter presidencialista según un informe publicado por la revista británica el economista uruguay es considerado el país más plenamente democrático de sudamérica ubicado en el puesto 27 sobre un total de 167 naciones y además es el primero de latinoamérica en la tabla de los países con menor índice de percepción de corrupción en materia de derechos humanos los gobiernos del frente amplio han encabezado numerosos avances el primero y quizás más destacado es la búsqueda de desaparecidos y víctimas de la dictadura militar de los años 70 por ello el ejecutivo ha autorizado el trabajo conjunto de especialistas forenses y antropólogos que han logrado importantes y reveladores resultados economía uruguay es un país agroexportador por lo cual la agricultura arroz trigo maíz girasol y ganadero cebada soja caña de azúcar y la ganadería son los recursos fundamentales de la economía las industrias principales son los frigoríficos la lechera y derivados la textil la de papel y cartón los fertilizantes los alcoholes el cemento y la refinación de hidrocarburos la producción mineral no es uno de los rubros destacados del país si bien los recursos minerales y energéticos son escasos existen grandes yacimientos de ágatas y amatistas en el norte del país departamento de artigas yacimientos de granito y mármol y extracción de oro en la localidad de minas de corrales también está en estudio la búsqueda de diamantes y otros minerales destaca también el sector de servicios financieros logística transporte comunicaciones así como la pujante industria de las tecnologías de la información en particular el desarrollo de software y servicios vinculados uruguay es también el mayor exportador per cápita de software de américa latina y el cuarto en términos absolutos sólo superado por méxico brasil y argentina desde sus inicios como país la ganadería fue muy importante para uruguay la producción de carne y lana se mantuvo siempre entre los principales rubros de actividad y de exportación del país la agricultura todavía contribuye aproximadamente con el 10 por ciento al pib del país y es la principal fuente de divisas poniendo al uruguay en consonancia con otros exportadores agrícolas como brasil canadá y nueva zelanda uruguay no cuenta con recursos propios de combustible fósil para la generación de energía no le compran el potencial de energía hidráulica es relativamente pequeño por esta razón el 60 por ciento de las necesidades de energía se importan especialmente esto causa la dependencia de las importaciones de petróleo el gobierno alienta el uso de gas natural que se importa desde argentina uruguay tiene tres represas hidroeléctricas una de estas compartida con argentina la red actual de uruguay está integrada con la de argentina por el oeste participando en las exportaciones y las importaciones de energía eléctrica actualmente está en ejecución el proyecto de interconexión con brasil por el este logrando de esta forma diversificar los suministros de energía aeropuertos los dos más importantes son el aeropuerto internacional de carrasco ubicado en el departamento de canelones dentro de la zona metropolitana de montevideo y el aeropuerto internacional de laguna del sauce en el departamento de maldonado y eso es todo amigos hasta el vídeo de hoy deja tu aporte y tu opinión en los comentarios bueno quiero destacar que hay algunas cosas que estaban no estaban mal pero tampoco estaban también por ejemplo que dicen que es un país que exportamos muchas cosas de la agricultura uruguay se destaca que en primer lugar son en lo que exporta más es el ganado como lo dice se corta mucho ganado es un país muy ganadero también se corta mucha carne que va principalmente a los mercados allá de asia creo que acá acerca también no se siente que también exporta mucha gente argentina en lo último que mostrar la represa del salto grande que están límites arriba de todo con argentina que es parte la represa en sí que es una represa hidráulica 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 y pues nada me parece que el resto estaba todo bien los datos y eso así que nada espero que les guste este nuevo espacio y pueden usar otra vídeos de uruguay así también ustedes aprenden un poco de mi país y como yo muestro mucho de méxico porque amo méxico quiero que también ustedes vean donde yo vivo como es aunque hablamos que hacemos lo lo básico de un país no es bueno nada los leo en los comentarios como siempre les mando un piso